¿Cuándo ha sido? ¿Hace cuatro años o no? Claro. ¿Se te salió el gobierno? No, no, no. Ya salió pasado. Ha sido antes, antes, antes. Es que es bien impúdica en todo caso. Debes ser más viejo. Es bien impúdica. Sí, ahí está. Menas, Lozano. Sí. No, este es el viejísimo. Pero ese del derecho al olvido tiene... A mí me hace de todo sentido. Ah, bueno, eso. Ahí está. Claro. Oye... ¿La que fue directora de una AFP? Nadie se acuerda. Yo, cuando ustedes fueron panel... Con notados periodistas... Y dije, bueno, el ministro está. Sí. Y la directora... Eso fue en el gobierno de Lagos. Provida. Con Bienacallo. Sí, claro. Directora de Provida, ¿no? Estaba en el directorio con Chico Puccio. Y... Ministro ha entrado y se compró el tema de eso de la... El cálculo de las 110 años y las tablas. Y iba a subir 40% de la función. ¿Cómo? Muy poco. Sí. Muy pecado. Para que circule, para que circule. Ahí. La circulación. Aléjense. Así como el país. 5.37. ¿Estamos? Probando, probando. Diga a ustedes. Ahí hasta el Ovidio, ¿no? No, poco. Ah, Ovidio no. No, porque yo tengo que después... Yo tengo que dar la reunión ahora. ¿Qué es bueno? ¿Ah? Mientras ustedes venden charlas y charlatanerías... Yo tengo que seguir trabajando. No, este par, compadre, se está haciendo el vino. Se está haciendo el vino. Se está haciendo el vino. Yo... Yo justo para un regalo. Miller se forra. Y Macari, Macari además tiene un escribas. Ah, sí. Mayor. Mayor saca los libros y Macari hace la charla. Tiene su medio pollo. Está bien. Hay que ser solidario. ¿Estamos? Ya. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comando Jungle. La venganza de los nerds a los que nos gusta la política. La semana pasada estuvimos aquí hablando a minutos... No, en realidad a horas, porque al final salió la madrugada de que saliera el famoso acuerdo parlamentario para la... Por la paz y la nueva constitución. Es un proceso constituyente de paz. Hasta ahora no hemos acordado absolutamente nada. Pero bueno. Todos tiramos nuestras apuestas. Todos nos equivocamos. Así que hoy día no vamos a hacer el repaso de... Si la chuntamos o no la chuntamos, porque básicamente no lo hicimos. Hagamos repaso de las deudas. Andemos cerca. Eso sí estaría bien para una novedad para la política, ¿no? ¿En qué nos equivocamos? Yo creo que... ¿En qué me equivoqué? Primero, hubo acuerdo, sí. Pero el mecanismo no se alcanzó a cerrar, sino que se dirigió a la segunda pregunta del plebiscito. Ahí quedó el mecanismo zanjado. Lo va a zanjar de alguna manera a la ciudadanía. Yo aposté que venían dos definiciones. Una de plebiscito... O sea, perdón. Una de asamblea y otra de comisión. En eso estuve bien. Y no le creía a Miller que alcanzaban a meter al frente amplio. Bueno, quedó la mitad. Y cuando... Y cuando... Tú no apostaste por nada. No, yo aposté a que el acuerdo era necesario, pero no suficiente para descomprimir las cosas. Y creo que no me equivoqué. Es cierto que una parte de la lava del volcán avanza por ese cauce. Ah, pero el resto sigue esparcida. Y lo cierto es que el nivel de fraccionamiento, deterioro y descomposición del sistema político se ve porque a la más mínima discusión sobre los alcances del acuerdo aparece la palabra aquí en la clave para comprender todo este proceso que es la desconfianza. Ah, nuestras instituciones tienen la más baja credibilidad de la desconfianza medida en la DOC, de cerca del 12% de credibilidad. Y por lo tanto, eso es lo que los actores del sistema no alcanzan a percibir. Probablemente por la altura en la que están. Ah, entonces ahí hay un mareo que le impide ver la causa profunda de esto, que no es jurídico-política. Ah, que no tiene que ver solo con la constitución. Es mucho más profunda. Pero bueno, ya ahora andaremos en eso. Lo primero que nosotros debiéramos hacer es una valoración del acuerdo. Más que decir si es bueno o malo, yo creo que ya a estas alturas hay que tomarle el peso a cuál es el impacto político de lo que pasó la semana pasada. Gonzalo, abre los fuegos. Yo creo que primero hubo conciencia en gran parte del espectro, no todo, obviamente, el Partido Comunista y otras fuerzas quedaron fuera de que era el bote salvadilla. Había que subirse, no había otro escape, y se subieron. Se subieron desde la Revolución Democrática, hasta la UBI. Todos, como van en un bote salvadilla, incómodo, apretado, algunos mirándose con desconfianza, sin duda, algunos queriendo que otros no hubieran alcanzado el bote, puede ser, para lado y lado, pero lo relevante es que consideraron que era la última oportunidad de darse un proceso de re-legitimación de la política. Porque más allá de que se trate de la nueva Constitución, más allá de que sea un proceso constituyente, que lo es, lo que está en el fondo es la última oportunidad para la política de re-legitimarse como mecanismo para resolver controversias de manera pacífica. Y por eso va que más paralelo, y yo creo que en eso con Mirko estamos, de que la agenda social, el pacto que viene ahora, el acuerdo que viene ahora, que debiera ser de aquí al lunes, tiene que ver con esta segunda pata. Y de nuevo, con la misma lógica. Seguramente, que todos los que están ahí y que terminan sellando ese acuerdo, van a sentir que lo hacen un poco forzado, un poco incómodo, no les va a gustar todo lo que está ahí, van a considerar que faltan cosas, que todavía se quedaron cortos, pero van a estar disponibles para cerrarlo. Así que yo creo que, en este proceso de re-legitimar la política, tanto por la vía institucional, como por la vía de impactar directamente la vida de las personas a través de las pensiones, remedios, el CAE, el sueldo mínimo. Votes salvavidas del Congreso y de la política sería el resumen de tu evaluación del acuerdo. Macari. Quiero saber si mi amigo Gonzalo Mires es de la UDI por el sí o de la UDI por el no. No lo voy a obligar a responder. Teníamos el detector de mentiras. Claro. No lo está. Pero planteo esa pregunta porque quiero mostrar cómo el acuerdo en sí mismo trae la dinamita final justamente de lo contrario a lo que dice Gonzalo. El acuerdo muestra cómo definitivamente los sistemas partidarios al interior del partido se descomponen y se caen. O sea, un ángel era un voto de salvavidas. El acuerdo se llevó la Constitución y se llevó a la UDI y el fin de semana se llevó al Frente Amplio. ¿No? Y entonces nos dejan de irse cosas por la bañera. Porque esa fractura es la que viene a expresar varios años, no quiero decir décadas, varios años de claras señales de incapacidad del sistema político no por cuestiones que tengan que ver necesariamente con los actores, sino por cuestiones estructurales que lo convierten en incapaz de ser el mediador de conflictos en sociedades complejas de características más digitales que análogas. ¿No? La democracia representativa es un concepto al menos decimonónico si queremos decirle darle su fuerza en Occidente. Estamos llegando al fin de ciclo histórico que comprenden cambios culturales que son saltos cuánticos por la velocidad con la que ocurren y por la confluencia con la que ocurren. Son distintos. Entonces, no es que uno esté en contra de la democracia representativa, ¿no? Para el contrario, para mí, Mirko Macari, por mi edad, por mi pertenencia social, por mi capital cultural, el acuerdo me parece muy bueno porque es un acuerdo que no hace nada más ni nada menos que terminar con el ciclo 30 años la constitución y pensar en una nueva y lo hace dentro de un marco de conversación política convencional. social. Pero hay otros marcos en los que es, y este es el problema, yo creo, tú y yo, Gonzalo, que ven esto desde dentro de la caja y lo que está ocurriendo desborda la caja, es decir, supera con crece el marco de herramientas conceptuales del ascario-cabalismo para leer los límites de posibilidades de lo que ocurre. Y entonces, creo que estamos ante esa complejidad porque, a mí me puede hacer sentido en lo personal, pero hay otro udito mayoritario que se está manifestando, o no manifestando, pero está en el sentido que no responde a esa lógica dentro de esa caja. Ahora, durante un rato, sí cumplió su objetivo, que es que, lo que era un conflicto social de orden público y además un conflicto de políticos, se convirtió en un conflicto social y de orden público y el conflicto político efectivamente bajó. Si lo que estamos hoy día constatando es que bajarle el volumen al conflicto político baja muy poco, finalmente, el volumen general del conflicto total. ¿Puedo agregar una cosita? El día martes pasado, anterior al acuerdo, el país estaba con 39,5 de temperatura. El acuerdo nos bajó a 37,5. Sin embargo, el nivel del antibiótico de última generación con todos los componentes que tiene, que es nada más ni nada menos que avanzar hacia una nueva constitución despachando la anterior por la bañera, repito, no elimina la enfermedad, simplemente baja la fiebre. Que eso es sintomática de la magnitud del conflicto. En un escenario de normalidad, al día siguiente el país completo ha estado descorchando champaña. Y si estuviéramos el 17 de octubre, el acuerdo es buenísimo. Yo creo que lo que hace la política, y lo digo transversalmente, por lo menos aquellos que optaron por las herramientas de la democracia para enfrentar la crisis, es secuestrar de la mano de la violencia este conflicto. Lo secuestran de la mano de la violencia y le ponen un voto adelante. Y le dicen a la gente, ¿sabe qué? Usted tiene una piedra en la mano, yo le ofrezco un lápiz. Y vamos a ver cuántas personas van a tomar el lápiz. ¿Y cuántos van ahí? Y finalmente, además, eso permite darle un instante de realidad. Las elecciones siempre son un instante de realidad. Yo creo que hay gente que le gusta hablar del nombre de la calle, le gusta hablar del nombre del pueblo, y después pierden elecciones. Entonces dicen, bueno, ¿y cómo se condice eso? Si finalmente, si yo soy el pueblo, no debiera perder nunca. Pero pierden elecciones. Entonces, ese instante de realidad lo pondría primero en un primer plenicito que creo que es el menos relevante de los dos, que es el de abril. Porque en el de abril no hay ninguna duda de que va a ganar el sí a la nueva constitución, o el apruebo, en realidad, más correctamente. Y la única duda está respecto del tipo de mecanismo, si es 50-50 o 100% los convencionales que se van a elegir. Pero, finalmente, el plenicito más relevante va a ser el de ratificación. ¿Por qué? Porque ese es, sí, con voto obligatorio, vamos a ver realmente una primera prueba de la intensidad de la revolución. Yo creo que hay un discurso en torno al maximalismo revolucionario de decirle que todo cambió y que nada es lo mismo. Y, finalmente, hay, de alguna manera, hábitos y costumbres. Finalmente, las constituciones no son solo las reglas, sino son el hábito que generan las personas y las guías que generan las personas respecto a su propia toma de decisiones. Entonces, no nos extrañe de que al momento de redactar esta hoja en blanco nos empecemos a encontrar con qué? Con que empecemos a ocupar las mismas reglas que veníamos ocupando en muchas dimensiones. Y en otras, las vamos a cambiar sustantivamente. Y algunas van a desaparecer de ese catálogo. Entonces, cuando uno dice, finalmente, el proceso constituyente va a tener un poco de eso. Y, al llevarlo en la cancha de la política y secuestrarlo en la cancha de la violencia, lo que hace es, de nuevo, reequilibrar las fuerzas. Porque, claro, en una lógica de violencia, diez mil, cincuenta mil personas pueden ser y pueden mover a un país. Pero en una lógica con un lápiz y un papel, no, ahí necesitas millones de personas y necesitas convencer a mucha más gente y necesitas entrar en procesos de diálogo con los ciudadanos. Entonces, de nuevo, yo siento que el acuerdo lo que hace es, de alguna manera, no pacifica por la vía de la solución, porque al final, el acuerdo, lo único que hace es transferirle a las personas las decisiones. Le dice, primero, sí, apruebo o rechazo la nueva constitución. Y segundo, el tipo de mecanismo que quiere utilizar para eso. Tercero, que elija a las personas para que lleven adelante ese proceso. Entonces, de nuevo, cuando uno ve que todo eso se ha transferido a la ciudadanía, entiende que lo que está haciendo la política es, de alguna manera, re-legitimarse, decirle, volvemos a ser actores que son capaces de movilizar a sectores mayoritares del país hacia cierta lógica de toma de decisión. A mí me parece que el acuerdo, uno de los elementos más interesantes para nosotros que nos gusta analizar la política, es que el acuerdo, más allá de lo que consigue, hay algo que funda, y es que funda una nueva generación política, que es la que ahora está sometida a prueba. ¿Y por qué digo una nueva generación política? Y es porque, si hay algo que había sido porfiado desde el punto de vista de la conformación de nuestra élite política desde los 90 hasta la fecha, es que había un hito fundacional de la clase política chilena, cierto que eran los acuerdos de fines de los 80, que no eran solamente los acuerdos que dieron forma a la concertación, sino que también los acuerdos dentro de un espectro político que llegó a un cierto nivel de consenso y crearon una forma de hacer política, forma de hacer política que fue venciendo junto con la edad de los participantes, digamos, progresiva y sucesivamente. Crecieron muchos críticos a esa forma, pero hasta ahora todos los críticos juntos no habían firmado entre todos un pacto que los dejara a ellos ahora dentro de este mismo bote del que tú estabas hablando. Y yo creo que lo que hicieron desde Boric hasta la UDI en este momento fue fundar una nueva clase política que es distinta que aquella que está fuera de los marcos del acuerdo que ahora tiene el peso de la prueba de demostrar que es capaz de procesar políticamente ciertos conflictos que vienen y que eso no significa que vayan a estar de acuerdo entre ellos ni que sean lo mismo, eso es lo que dice el crítico que lo mira desde afuera. Pero de alguna forma igual se meten todos dentro de un mismo saco. De una forma de hacer política que vamos a llamar por ahora provisoriamente una forma post transicional. Esa es la clase política que está sometida a prueba hoy día. asumiendo esa lógica que me parece razonable. Entonces dice el Partido Comunista mirado desde esa perspectiva se equivoca el 88 y se vuelve a equivocar ahora porque en el 88 se demoró ¿cuánto se demoró? Se demoró casi 25 años en integrarse al sistema político y ser parte de lo que fue la nueva mayoría y antes un poco por exclusión de lo que fue el primer gobierno de Michel Bachelet. y hoy día vuelve a hacer lo mismo tiene la misma pulsión se vuelve a quedar afuera y de alguna manera ahora en un tránsito no sabemos cuánto va a durar si va a durar 5, 10, 15 o los mismos 25 años. La apuesta del PC es la misma. Lo que no quiere decir que se esté quedando afuera porque yo en eso estoy con Macari que está por verse si es que este acuerdo finalmente logra estabilizarse a un punto tal de que esta clase política ¿cierto? tenga continuidad en el tiempo. Por lo tanto lo que está apostando ahora el Partido Comunista es en quedarse afuera. Pero es que me parece una cuestión más relevante. Hay otra pugna que se está dando. Nosotros aquí probablemente de manera bastante voluntarista los que estamos acá estamos hablando de la posibilidad de redactar una constitución en democracia. Y eso que es una anomalía que parece como trivial decirlo lo que estamos diciendo es que a partir de la conformación de un ente representativo que va a ser elegido a través de un sistema representativo un sistema de elección directa ¿cierto? vamos a redactar una nueva constitución. Cuando la historia constitucional chilena es hay un poder constituido un poder constituyente que intenta reemplazar al poder constituido y cuando lo ha hecho lo que hace es que lo reemplaza completamente. Es decir, son mutuamente excluyentes. Yo creo que el PC y varios otros personajes de la UDI de Renovación Nacional Profundo probablemente y también de los que están con el movimiento José Antonio Kast están en esa lógica que es la de parapetarse en la idea de que la constitución no es no es un acuerdo que se pueda construir ¿cierto? con base amplia sino que más bien es la superposición de un poder por sobre el otro y por lo tanto lo que se refleja aquí es esta segunda pugna. Lo que hoy día está puesto a prueba es la capacidad de esta nueva generación política de hacer primar esta innovación que podemos terminar siendo bastante naif los que tenemos expectativas de que esto se cumpla. Bueno, es un punto de realismo. O sea, el hecho que se haya generado un acuerdo no implica que ese acuerdo es exitoso per se. No pues. Puede fracasar. Claro, ahora, por eso yo pongo la imagen del bote salvavilla porque de repente alguien puede sentir la tentación de pararse de ahí ¿no cierto? De hecho hoy día hay un par de personas en Frente Amplio y también Andrea Alamán como que se pararon y cuando se pararon el bote se movió y de alguna manera de todos lados lo que lo único que hicieron fue siéntese. Alamán más Mercurio hoy día. Ese fue el fenómeno de hoy. Sí, yo creo que estamos analizando todo esto a la luz de lo que pasa dentro de la caja y creo que lo sintomático es que esto desborda con mucho los límites de lo conocido y de lo posible y ahí radica buena parte de la crisis. Nadie lo vio venir porque nadie estaba viendo donde había que ver y nadie quiso ver lo que estaba ocurriendo interpretándolo críticamente además. Entonces, seguir pensando que esto se da en el juego finalmente de partidarios, de extractores, de gobierno, oposición, de izquierdas, derechas, es seguir pegado en el viejo ciclo. Un elemento del acuerdo por ejemplo que yo creo que hay que ver y esperar con cautela si se mantiene como está y más aún si se realiza en el itinerario que está fijado ahí porque todo está muy líquido. Uno de los puntos centrales son los dos tercios. Es mucho o es poco dos tercios. Depende. Yo creo que efectivamente es un coro un altísimo dos tercios si uno sigue pensando que ese acuerdo va a ser entre políticos. Porque lo que hemos visto en los últimos años en la incapacidad de los actores políticos convencionales formateados en el eje izquierda derecha sobre ideologizados sobre abstractos en su manera de concebir los problemas que les impide a ponerse en el lugar del otro. Les impide conversar desde la razonabilidad. Porque creo que si esa asamblea fuera de ciudadanos comunes y corrientes y pienso por cierto en efectivamente ciudadanos anónimos más grandes notables como premios nacionales o personas que tienen un background o una idea acerca de lo que es el país que es necesario escuchar ese acueron puede ser incluso bajo. Entonces porque hay mucho más de acuerdo en la calle entre la gente común y corriente de lo que deben ser las cosas. Les cuesta menos ponerse de acuerdo. La crisis a la que llegamos tiene que ver con que era tan evidente que no había que cambiar todo el modelo. Había que arreglar ciertas cuestiones a tiempo que estaban siendo fisuras. Y el sistema político era incapaz de hacerlo. ¿Cómo va a ser incapaz de ponerse de acuerdo si solo el sistema político los actores formateados en la lógica binaria de izquierda a derecha de consensuar con dos tercios nuevas normas constitucionales? Entonces es el fin del ciclo de la... Me están aplaudiendo, lo sé que yo sé que es importante que la gente está de acuerdo conmigo. Y eso es un fin de ciclo y por eso que está muriendo la clase política y la dinámica de la política como la conocemos y es mejor asumirlo. Lo que no significa es que connotados actores que han estado en estos años no puedan mantenerse en la medida que comprendan las lógicas de lo nuevo. Por eso los alcaldes se salvan un poco. Por eso los alcaldes son la parte de la institucionalidad que está más conectada con la energía. La parte de arriba, Congreso Ejecutivo, ya no tiene energía. Ahí sí hay una omisión importante del acuerdo suscrito. Perdona, los alcaldes se ponen de acuerdo al tiro porque todos ven o sienten más o menos lo mismo, porque están mucho más cerca de la base. Los congresistas y el gobierno están en la estratosfera. Ya, pero yo creo que hay un poco voluntarismo en tu mirada respecto a los alcaldes. Yo creo que los alcaldes se ponen de acuerdo rápido, como casi todos los actores, que ven que en un momento de dispersión, cada uno tiene que poner su demanda arriba de la mesa. Pero tienen menos disenso en términos de contenidos. Los alcaldes, yo estoy de acuerdo, el acuerdo además no los consideró, debió haber buscado una forma de entronar con lo que ellos ya habían hecho, y ellos van a tener que buscar su propia cuestión, pero cuando les ponía el micrófono, que es lo que te dicen, nos faltan recursos. Y ese ha sido el discurso de los alcaldes permanentemente, y finalmente aquí lo que se ve también, hay una mesa de negociación, y aquí el que no golpea la mesa, no se va a subir a la mesa, y los que hacen paro, y los que hacen intervenciones de prensa, incluso, el señor Alamán, yo creo que tanto su pulsión conservadora era parte de la irrupción de ahora, como el hecho de que le estaban robando el protagonismo. Es que si Alamán no decía lo que dijo lo iban a mandar a dormir al Libby, es el problema de la derecha política, que es un pequeño grupo social también. Yo voy a pescarle esta idea de los alcaldes, porque tiene un punto respecto del pragmatismo, obviamente los alcaldes tienen que resolver un problema más allá, y esto no recurrir a dencia opinión, el gato negro, el gato blanco, pero sí, como tienen una urgencia inmediata, y están en contacto directo, no pueden decirle, mira, le vamos a dar una vuelta, vamos a deliberar, sino que tienen que realmente cumplir. Si tú escuchás a Carter, si tú escuchás a Codina, que son alcaldes de la derecha, renregó lo que dicen, es algo que no está en ninguna parte en los partidos de la derecha, salvo en Mario Desbordes, y eso no es porque se dan de izquierda a derecha, es porque están recibiendo el input, el feedback. Estuvieron dos semanas en la calle. El mismo reclamo que puede haber en la derecha respecto de algunos alcaldes, ocurre en la izquierda respecto de otros alcaldes. Seguro, seguro que sí. Por eso digo, cuando uno dice, el paradigma izquierda a derecha a los alcaldes les queda muy chico, es obvio que les queda muy chico, tiene otra lógica. Pero, allá lo que probaron sí, porque siempre han sido o considerados actores de segunda línea, o siempre se miraban menos este pragmatismo, esta capacidad de resolver o ponerse de acuerdo. Y hoy día, hoy día dijeron, bueno, nos quedamos sin plebiscito constitucional, y que dijeron, vamos por un plebiscito social, vamos a fijar nosotros en la agenda social. Y obviamente, en eso, tienen una capacidad resolutiva mucho mayor, ellos son capaces de tener un plebiscito muy rápido. Pero tienen lo único, que escasean todo el sistema, que es credibilidad, que en este momento es clave. Lo pueden hacer sin la crítica que recibe el acuerdo parlamentario, si se nos da un dato menor. Y lo pueden hacer sin votar, que es otra cuestión. ¿Cómo? Pues claro, el problema que tiene un parlamentario es que para subirse a un tema, salgamos un poco del contexto actual que es particularmente irritado, pero cuando un parlamentario quiere subirse a un tema, tiene que presentar un proyecto de ley. La cuestión queda fomísima. Es un órgano objetivo. Es verdad. Cuando el amigo de Gonzalo Miller, la BIM, quiere subirse a un tema, se sube nomás. Se sube, se sube, porque no es un órgano ejecutivo. Exacto, pero es que, mira, lo que estáis diciendo, ese es el problema. La lógica del sistema político de la democracia representativa, está, el presentar un proyecto de ley, el discutirlo, demorarse un año, dos, tres o cuatro, tiene que ver con el siglo XIX. Y estamos en el XXI. Justamente, no es culpa del diputado. El diputado se pone en un consejo, en una estructura. Pero yo entiendo que un alcalde, en su capacidad ejecutiva, es capaz de abordar directamente los problemas, me ha parecido, a lo que puede hacer un ministro o el presidente. Pero, en la capacidad deliberativa, cuando tienes que ponerle a un cuadro con otro, no tienen herramientas siquiera. Una cosa que vamos a rescatar, vamos a rescatar de nuestro, comando jungle, Mirko. ¿Te acuerdas cuando debatimos, yo creo que brevemente, pero intensamente, sobre esta lógica de que institucionalmente no teníamos resuelto una figura presidencial fuerte y un congreso adverso? Y eso había tensionado, especialmente, la política de los últimos dos años. Y yo creo que eso es parte de lo que ellos tienen un poco más resuelto. ¿Por qué? Porque los consejos comunales, sí, prácticamente, no tienen muchas herramientas para equilibrar a lo que es la figura de un alcalde. A mí me tienen las gónadas como platillo con este discursivo que busca una conexión con el siglo XIX y la república y la grandeza republicana del acuerdo. Y hay toda una flesiología estilo Vicuña Mackenna, ¿no? Que nos da cuenta del mundo en el que estamos viviendo. dicen algunos destacados profesores de ciencias políticas en redes, esa democracia no es la democracia deliberativa porque deliberar es consustanciar la democracia. ¿Qué es lo que hace David cuando está tuiteando con sus ciudadanos de las condes? Deliberando. Pero en otro tono, en otra manera. Ah, no son los grandes discursos. Es el fin también ah, del pensamiento ah, por así decirlo eh, Ah, de la cosa larga. Es un tiempo de lo breve, de pequeñas frases de titulares. Ah, y también hay una forma de deliberar, lo que pasa es que cargamos con la mochila ah, de una cultura que damos por buena y por cierta, porque finalmente es la nostalgia del pasado. Entonces, mientras más nos pese esa mochila, más incapaces vamos a ser de la nueva constitución, plasmar instituciones o estructuras que sean acuerdas a estos tiempos, que tienen que ser ágiles, que tienen que ser desconcentradas, descentralizadas, flexibles, territoriales, o alcaldes, territorios. Sí, deben ser instituciones flexibles. Entonces, mientras más velas le prendemos a la democracia representativa y a la república, yo entiendo que todos nos enamoramos de cosas y nos cuesta cambiar. Pero eso es parte del problema, porque la opinología, el 99%, vive en esa caja. Entonces, están eyaculando con el acuerdo sobre la nueva constitución. ah, ¿por qué le suena al pacto 89 y a la experiencia dictadura democracia? Entonces, son marcos inconscientes para leer un tiempo cuando ya estamos en otro. No, pero también la posibilidad de un debate representativo de una nueva constitución no es solamente la evocación del pasado. De hecho, no tiene conexión con pasado alguno. O sea, este procedimiento que se abre ahora, parte del atractivo que tiene, para la gente a la que nos gusta la política, no solamente la cuestión evocativa, también tiene un componente de innovación. Ahora, puede ser que no sea suficiente, tal vez no sean 140 caracteres, pero es una innovación respecto a lo que decíamos hace un rato, es que este, no se está tratando de el reemplazo de un poder constituido por uno constituyente, sino que de un mecanismo va a ponerse de acuerdo. Sí, en el fondo es verdad, en el fondo es verdad, porque hay cosas que evocan, pero no, es inédito, es inédito todo, todo el proceso, digamos el protagonismo de los ciudadanos, ¿no es cierto? La amplitud del acuerdo, en ninguna constitución anterior ha tenido niveles de amplitud como las que tiene este, pero también, hay un punto, o sea, también finalmente de ser exitoso, va a terminar produciendo un efecto parecido, porque va a fijar fronteras, para decir, hay gente que va a quedar adentro, y hay gente que va a quedar afuera, y en eso, en la lógica finalmente de la oferta y de la competencia política, es relevante, por eso que muchos actores dicen, hay de alguna manera, en los dos extremos, se fijan, José Antonio Gás, no se ha pronunciado respecto del acuerdo, pero va a participar, se institucionaliza, y de alguna manera, incluso el Partido Comunista y otros, que dijeron que se habían quedado afuera del acuerdo, finalmente lo van a acertar, se van a institucionalizar, ¿por qué? Van a votar con el mecanismo. Porque de alguna manera, ven que aquí se están fijando una frontera, de donde, la democracia fija frontera, y ellos quieren, nadie quiere quedarse afuera. Oye, un segundo, porque fijemos alguna posición, menos, menos, elevada, digamos, respecto a lo que está sucediendo. Yo creo que hay claro consenso, en esta mesa, más allá de nuestras diferencias, de que con todo, te guste más o menos el acuerdo, sea más o menos evocativo, sea más o menos moderno, no es suficiente. Y es cosa de mirar la realidad, el acuerdo, generó un cierto nivel de consenso, dentro de una élite, particularmente una élite política, ¿cierto? Pero, desde el punto de vista de las manifestaciones, en la calle, sigue habiendo un descontrol importante, sigue habiendo una pugna relevante, en lo que tiene que ver con ese control del orden público, Carabineros está absolutamente descapitalizado, por sus propias actuaciones, además, el gobierno tampoco tiene herramientas para hacerle frente. Carabineros se acabó. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerle es la siguiente, si es que este acuerdo no fue suficiente, ¿qué es lo que sí calma al monstruo, Macari? Bueno, la ofrenda al volcán no alcanzó a traer el efecto de apaciguamiento, y yo creo que hay una sucesión de hechos que, hoy día, tienen que ver con la atención central, que para mí, enfrente al gobierno, que es el tema de los derechos humanos, por su carácter de consenso global, sobre todo, y porque el mainstream de los medios no puede atraerse de ese consenso global al respecto. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que la figura del presidente Piñera va a ir quedando cada vez más cercada por el tema de los derechos humanos. No le veo mucha continuidad al general Rosas, sabiendo que nadie manda carabineros, incluso el general Rosas, pero eso no sé cómo no lo puede decir. Dicen que lo dice mi coronel. Ah, seguro, claro. Los propios carabineros. Bueno, es un carabineros, es un carabineros. Hace muy poco ya ha sido mi coronel. Exacto. No es un carabineros. Se va a llamar de otra manera. Va a haber una reestructuración radical que debió hacerse paulatinamente desde hace mucho rato. Ah, y entonces el gobierno va a pagar los platos rotos por este flanco, creo yo, de una manera... No sé, será que va a poner los pacos. Claro. No, pero para ir a lo medular de lo que tú estás preguntando, Camilo, el tema de los derechos humanos se va a transformar en el cerco del presidente y del gobierno. Pero no era mi pregunta. Mi pregunta es, Magari, necesito que la gente se entre. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo creo que llamar a elecciones. ¿Adelantar las elecciones? Eso va a terminar siendo en un momento la única saliva más igual al mundo. No es solo la elección de una nueva constitución. Pero no. No es solo la constitución más agenda social. No. No. No es solo la agenda social porque hay cuestiones simbólicas que están más allá del sistema político de nosotros, de los que hablamos de política, que están muy fuertes en el imaginario. O sea, igual que... Es cosa de salir a ver los rayados. Es cosa de ver lo que... Se sintetiza en la persona de Viñera. ¿Ah? No estoy diciendo que hay que hacerte caso, pero ¿tú qué decís, Miren, de qué es lo que mete a la gente de vuelta a tus casas? Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Al monstruo de Viña. Sí, claro. Uno que tiene que ver con el acuerdo institucional respecto de la nueva constitución, pero también el acuerdo social. Finalmente, al final la gente dice, oiga, se juntaron 48 horas y parieron un acuerdo institucional, y me están hablando de un plazo de dos años para poder una nueva constitución. Bueno, y piden las pensiones. Bueno, y lo que yo gano. ¿Y qué pasa con mi salud? Yo creo que eso también es lo que tiene mucha gente alerta. Esto no se trataba de mí, de nuevo. ¿Ah? Le dice a la política... O sea, ¿cuánto es un bonotermio de conflicto? No, le dice no. Es que no tiene que ver con un bonotermio de conflicto. Tiene que ver con la lógica de que acuérdate de mí. Dice, gran parte del remesón de la política, de la manifestación tiene que decir que una política estaba preocupada de sí misma, en sí misma mucho tiempo. Y aquí debe ser, de nuevo, la prioridad soy yo, ciudadano, estos son mis problemas, estas son mis dificultades, las quiero ir resolviendo de a una, pero quiero ir resolviendo ya. Por eso que yo creo que el proceso también de re-legitimación de la política tiene que ver con lo social, necesariamente tiene que ver con esa agenda social. Y yo creo que muchos, ya en el acuerdo, yo creo que estamos ante un inminente acuerdo en esa lógica de al menos cinco puntos que tocan elementos que son muy importantes. Por ejemplo, en el caso del CAE. Si finalmente el CAE es una herida infligida por la política a la ciudadanía. Si finalmente fue, no es cierto, Ricardo Lago hizo en torno en el minuto, con la mejor de las buenas intenciones, y yo no voy a juzgar sus intenciones, pero lo que hizo fue infringirle una herida, pero casi al corazón de la clase media. Y esa herida no puede seguir ahí. Yo creo que ahí tiene mucho sentido recuperarla, porque de nuevo, ¿por qué la recupera? ¿Por qué priorizar esa frente a múltiples otras necesidades? Porque tiene que ver con la necesidad crítica de la política de re-legitimarse frente a la ciudadanía. Es decir, somos mecanismos de cambio, no solamente pacífico e institucional, sino también capaces de afectar directamente la vida de las personas. Mejorarla. Para nuestros auditores que han estado muy activos en los comentarios, ahí está la invitación. ¿Qué es lo que calma al monstruo? Comenten, porque nosotros leemos e interactuamos, en la medida de lo posible, con todos sus comentarios. Estamos llegando al final del programa de esta semana, y no podemos dejar de preguntar por quiénes son los ganadores o perdedores, o quién es el poderoso de la semana, Mirko Macari. Para mí, Aucán Huilcamán y los mapuches, que rápidamente captaron la energía de la ola, y convocaron al Cerro Ñelón, los primeros días de diciembre, a un acto de proclamación de la soberanía de la nación mapuche. Lo digo esto porque eso aquilata a la magnitud de lo que estamos hablando, la redefinición del Estado, de los contornos de la nación, y de cómo se ejerce la soberanía y el poder, porque hay debajo de todo esto, del 1810, un acto refundacional en lo simbólico de muchas cosas en Chile. Me parece que elegir a Marcela Cubillo siguiendo con tu comentario sobre la MAM. Pero bueno, ¿cuál es tu poderoso de la semana? Yo creo que son los alcaldes. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de reconfiguración, y los alcaldes entendieron que aquí lo que vale es el capital político, la credibilidad, la legitimidad social que tienen, y de alguna manera la van a poner sobre la mesa, no solamente para el plebiscito, para seguir dándole conducción política al proceso, sino también para poder traer hacia sí. Se estaba pensando una gran reforma de descentralización a nivel de las regiones, y los alcaldes, sin decirlo, lo que están haciendo es, llevar eso a las comunas, directamente. Lo más probable es que la nueva constitución traiga un gobierno local reempoderado, no solo 2.0, sino una gran capacidad de recursos, y también nuevas funciones, que es un proceso absolutamente inverso de lo que estábamos viviendo hasta hace poco. El gobierno de Michel Bachelet, el Bachelet II, lo que estaba haciendo era quitarle educación, y prácticamente lo que venía era quitarle salud. Y aquí lo que estamos viendo ahora, a propósito de este nuevo reempoderamiento de los alcaldes, es de que eso van a adquirir, no solamente se van a quedar con esas funciones, sino que van a exigir que les doblen el presupuesto, les van a exigir que les den más funciones y tengan mejores capacidades. Yo creo que un proceso de descentralización a nivel municipal va a estar presente no solo en la discusión de la nueva constitución, sino también en la urgencia social. Y acá en Comando Juncle tenemos los dos tercios por lo menos. Yo voy a elegir al más impopular de los poderosos de esta semana, voy a elegir al presidente de la República. Porque me confirma Mirko Macari que no son pocos los que consideran que es la cabeza del presidente la que está en juego, y quizás la pedía finalmente y suma a otra semana más en la que no solamente está, aguanta, sino que además ha ido diseminando el problema en distintos actores. Ayer creo que se reunió con las organizaciones sociales, el Congreso firmó su propio acuerdo, falta que hagan lo propio los alcaldes, y si aguanta este chaparrón, yo voy a ponerme varios de mis críticas a la figura presidencial y voy a darme la vuelta y voy a decir, finalmente este fue un mono más porfiado del que nosotros creíamos. En la antítesis del Carlos Peñismo. Exactamente. Voy a estar en la antítesis del Carlos Peñismo. La izquierda más extrema le está haciendo una favor al presidente, porque se está inventando una derrota. Lo afirman, lo afirman. Y le va a dar la acusación constitucional, finalmente esa derrota le está afirmando. Bueno, lo dijimos acá en el minuto uno, si el presidente Piñera sale va a ser por la presión de la derecha, no por lo que haga la izquierda en el palacio. Humildemente. Oigan, y bonus track en los poderosos de la semana al equipo de Comando Jungle que acaba de sumar un nuevo canal para comunicarse con ustedes. Nosotros ya estamos en YouTube, ¿cierto? Estamos en algunas plataformas online, nos pueden escuchar en Spotify también, como podcast, y ahora también en la señal 3 del cable Mundo Visión, que parte este viernes, retransmitiendo los programas de Comando Jungle. Así que aquí, ¿ah? De a poquitito a Chaspi Calindio. Ya, entonces nunca más dibujo nada para que no nos saquen del cable. Exacto. Ahora estamos en televisión. Muchas gracias. Chao. Chao. Sí, mucho. Yo creo que sí.